Bueno, buenas tardes mis amigos. Mara Clemente aquí desde Guánica, aquí con los compañeros desde Colonización PR.org. Llegando súper tarde porque todos los planes conducían a que nos desviáramos por la 1, ya ellos se están recogiendo, pero nosotros lo estamos deteniendo aquí unos minutitos, ¿verdad? Para que aprovechen y dejemos documentado por lo menos pues cómo fue el evento y demás, el significativo de tener este evento en el día de hoy, unas palabritas para los que nos van a oír por ahí. Bueno, quedó muy bien. Yo creo que había como unos 30 o 40 personas. Teníamos un relato de los barcos de guerra de los casos de los que dejamos a Pedradas allá en Peñuel. Lo poquito que yo dije al finalizar es que según Sibias, en Rio San Juan había como medio de un millón de puertorriqueños exigiendo la salida de Hierro. Y yo dije que imagínate el día cuando aquí en Guánica, un 25 de julio, esté quizás doble esa cantidad, un millón de puertorriqueños exigiendo la salida de los Estados Unidos de Puerto Rico. O sea que estamos luchando, Omar habló del blog. Y de eso se trata la grabación de los videos que hacemos, tratando de llevar a los puertorriqueños poco a poco, que entienda que no es cuestión de sacar a Ricky, no lo sé yo, a Rivera, a Charles o a algún puertorriqueño de Puerto Rico, porque ellos son puertorriqueños. Es sacar a los mismos que entraron en un barco de guerra a Puerto Rico hace 121 años atrás para hacerlo su colonia. Y le ha ido muy bien porque es un negocio tan grande que ellos están violando las cartas de las Naciones Unidas de 45, están violando o están violando 38 resoluciones que ahora se están haciendo sin votar. Todo el mundo dice, mira, eso es así. Ya nadie cuestiona el Tratado de París. Ya se acepta como legal, no es discusión. Y voy a escribir un artículo que después de Ricky, ¿qué? Para ver, para poner a la gente pensar, está bien, no tenemos a Ricky, pero ¿estamos bien ahora o estamos todavía chaval? A lo menos quién gobierna hoy. No tenemos esa noticia, como el deporte del tiempo. Bueno, no le voy a quitar más tiempo para que venga con Alaya en la cámara, los compañeros que tienen que hacer para las personas que también nos vayamos conociendo los que somos, ¿verdad? La actividad se llama Orispo contra la invasión. Desde todos los años, desde los 25 de julio, rechazando, conderando, relogando la extracción que hizo los Estados Unidos. Tenemos varias organizaciones que se expresan en esa área, que ha ordenado este acto que hizo el ejército de Estados Unidos, o la marina, en particular, el gobierno de los Estados Unidos. Y tenemos, pues, además de los mensajes que hacen los compañeros de esta organización, también todos los años tenemos una actividad participativa, donde las personas participan directamente. Este año, pues, tuvimos una foto, tres por seis, de las patatas, de las patatas, de las patatas, de las patatas, de las patatas. Y, por algo, rechazando ese día, así como conmatiaron con nosotros, conmatiaron con estos simbólicos, con las fotografías, ciertas actas, las patatas. Y eso va a estar en el video que está documentado. Hola, compañeros. Hola, mi nombre es el autor del mercado de Mayagüez. Y, pues, estamos en el mismo grupo, en todo lo que está sucediendo. Y ya sabemos que es una nueva etapa para Puerto Rico, para nosotros. Entendamos otras cosas que lo teníamos en la cara, pero ya, ahí vamos para encima. Y decimos más, que pa'l carajo, la junta de cosas pa'l carajo USA. Vamos a ver. Eso es así. Hay que hacer una... El discurso original como nuestro himno original, que no es revolucionario, sino el original. ¿Verdad? Que es el himno que deberían estar cantando todos los estudiantes mañana, tardito, a ver si le empezamos a dar el frente a nuestro país. Así que, nada. Y ya que estamos mandando pa'l carajo, también mandando pa'l carajo a los antipuertoliquinos, que han hecho esta mafia desgraciada en este sistema. Y yo conocí hoy al compañero que fue a la República Dominicana durante el tiempo de Pupi Santori, cuando él estaba a... La renuncia. Y él fue para allá con... ¿El tren de 3000? Ah... No, 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 no. El mercado delgado fue el capitán al grupo de los doce del milenio, que le llamó. Eso fue la fecha exacta, me está traicionando la memoria, pero fue el... ¿En el 96 no fue? Sí, 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 sí. Tuvimos cuatro días en República. Un trámite que nosotros pensábamos que nos díamos en 24 horas o en 48, la tomó cuatro días porque la cónsul dominicana que nos atendió, nos hizo la vida imposible, hermano. Y no nos quería recibir porque éramos un grupo grande y puse esa escucha. Entonces, como había que llevar en alza todos los meses, ¿verdad? Entonces, nosotros le dijimos que si era por esa, ¿no? Entonces, que había que llevar muchos documentos que nos entregara la documentación y a nosotros, a cada uno, y nosotros nos ocupábamos de que... Así, obligándola a ella, nos entregó los doce, nosotros por nuestra cuenta, por la ayuda del Presidente de la Urbanitera, de la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo. Oye, que no olvidaremos todo, ¿verdad? Se considera el Presidente de la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo que nada, a máquina, todos los documentos de cada unidad. Entonces, fuimos, ya eso, en ese plan de enero, entonces, nos había llevado casi tres días. Entonces, todos los días fuimos entregables todos los documentos sobre la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo. Y cuando llegamos a entregarlos, no lo queríamos, se negó. Fue la presión que le hicieron al gobierno de Estados Unidos para que ustedes lo quieran complementar. ... ... ... ... ... y de carnal, stop that shit. No permita que esta gente renuncie en la sociedad. No, 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 no. La idea de la denuncia era que cada uno pudiéramos pedirle que se va a pasar un segundo. Eso es lo que le digo de la denuncia. La idea era que a medida que se fuera obligando y creciendo, el gobierno de Estados Unidos se viera obligado a reconocer la ciudadanía puertorriqueña por encima de la denuncia. Esa es la iglesia principal. Me gustaría hacerte una entrevista un día cuando esté por Mayagüez para hacerlo más completo. Y entonces, pues como ya ustedes saben lo que pasó, que lo único que le había reconocido fue a Maribel. Y después se la denegaron. Y te gusta que la de Maribel la hizo por derecho propio. Maribel no fue por los canales. Sí, no, no. Él fue de los primeros. Él fue a la embajada de Venezuela. Sí, es verdad, es verdad. Maribel fue Marcano. Maribel fue Marcano, el pintor que fue con Maribel, que él es de Fajardo, me parece él, se me olvida el nombre. Ayudo Marcano. Ayudo Marcano. El artesano. El único Marcano que yo conocí fue José Pepito Marcano, que fue líder estudiantil revolucionario en la UPI durante ocho años que estuve estudiando en la UPI. Y era así, Pepito Marcano. 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 Me parece que tiene cuentos para nosotros. Bastante, bastante. ¿Cómo esté contactando? Pues nada, les agradezco, Verdad Gatito, que yo sé que estamos recogiendo los últimos versos. Y el ritmo se me arranca. La libertad. La libertad. Y que ese es el canto que nos lleva por ahí. Siempre agarra. Oye, se la comió la compañera Milagro de Chico con esa composición que hizo él. Oye, que tremenda. Demasiado. Lamentable. Ahora hay que apuntarse con los videos de YouTube de José López y ahí lo vamos a ver. De hecho, hoy en la actividad por primera vez se entona el himno revolucionario en lenguaje taíno. De un compañero, Javier Hernández, que nos lo hizo llegar. Y hay como 20 personas que me han pedido copia de eso. Y lo voy a estar... Ya él me dio permiso, pero quería que fuera aquí. Que por primera vez se entonaba. Yo no lo pude grabar. Yo te lo envío. Me lo envía para después copiar. Pues nada. Un placer. Buen viajecito por ahí. Vamos a tomar unas fotos turísticas por ahí. Un placer. Un placer. Y nada. Estaremos más alerta para una próxima ocasión. Claro que sí. Claro que sí. Ay, para mí... Para Clemente López. Por desgracias a usted, Mara Clemente, a la orden. Gracias a usted por su vida. Yo soy Ricardo. Por desgracias soy Ricardo. ¿Cómo puede ser? Pero estoy a 200.000 millas de aquel que estaba en la fortaleza. ¿A quién tiene pared? ¿Quién tiene culpa del bautismo? ¿Quién tiene culpa del bautismo que nos dieron? No. Gracias.